En el Estadio Metropolitano de Techo se enfrentaron Bogotá Fútbol Club y Tigres Fútbol Club. Victoria para el equipo felino, que con el triunfo encontró la clasificación. A la siguiente fase, a los cuadrangulares finales, aprovechó la derrota de Valledupar ante Cortulua. Los otros resultados de Real San Andrés y también de Llaneros. Y el primer gol del compromiso fue obra de Luis Cuesta, el máximo anotador del equipo. El experimentado, a los 20 minutos de juego, para poner en ventaja a Tigres, claro, colocarlo a soñar con la clasificación. Vamos a la etapa complementaria, donde Tigres seguiría de largo. El pase de joya, no pueden rechazar los hombres del Bogotá Fútbol Club en la 5 con 50. Y es Camilo Mena, uno de los hombres más importantes de este equipo en el segundo semestre del año. ¿Quién coloca? El 2 por 0, nada que hacer para el capitán y arquero del conjunto bogotano, el señor Silva. Claramente estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en los otros escenarios. Tigres no se conformó con el 2 por 0, quería seguir marcando y era importante esta anotación. De joya al minuto 91, un gol que significaría la clasificación, pues en la diferencia de gol, lo mantuvo con esa esperanza y le ganó en esa puja por avanzar sobre el conjunto de leones. Triunfo para Tigres, que clasificó, sí, en la octava posición con 21 puntos. Tigres está en la fiesta de final de año de este torneo.